El cine se me acompaña ¡Nos voy a buscar! ¡Nos voy a buscar! ¡Nos voy a buscar! ¡Nos voy a buscar! ¡Trenidos somers! ¡Zenidos en los colitos! ¡TRE DE QUE DE MEX! Me extrañando siempre Todos se perdió No puedo escapar de mí Todos se han perdido No puedo escapar de mí Por completo, no hay ni mente Extrañándome el tormento De tremendo siempre ¡Cállate! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!